Vamos a bailar, vamos a bailar, el numerito, así es que cabrones, tempestades, se pelean hallando, trabajando, pinche bola de cabrones, vamos a bailar, dice Vamos a bailar, se llama, se llama amor, pero amor de lejos, bailamos Donde la banda de los ojos rojos, la gente deja de incompar, ese lucho, ese martillo, en el teto, el cabrón Antonio, cien por ciento, todo sonido que es ver, Todo el mundo de un mar, mucho menos de una pardina, solo quito escuchar al chingón de las caminas, apoyando sonido transfer, ese foco, sonido tonto, cien por ciento, indenables, confundidos, destruyen, y remenados hasta la muerte, Son los brazos, es el petela, de Ocampo, Urebra, otra familia López, Reyes, y sonido sexy boy, Andante, es el parza de Manny López, 100% transfer, del monte Califerno, Fornial, S. Quique, Sergio, sonido juventud. Niña sin amor, para la indiana, hasta la muerte, 100% más fe, Una rosa se marchita, un castillo se derrumba, con sonidos transfer hasta la tumba, S. Quique, ese buddy boy, Absolutely km photos, Que no lo dames en los ojos rojos, Esquinas del movimiento, Y van contrasятla, Con su tono, Como sonido el pardín, sonido versátil, Con su tonal extrañaje, Si salga un mar, Por Galeigmina, La gente le ha mandado, Con su sepreno, sonido Jasper, Salud Ros bounded, Con ese Mismo, Venga para Rosalba, regreso a Rosalba, regreso a Rosalba, regreso a Rosalba. Venga para Rosalba, regreso a Rosalba. Venga para Rosalba, regreso a Rosalba, regreso a Rosalba, regreso a Rosalba. Venga para Rosalba, regreso a Rosalba, regreso a Rosalba, regreso a Rosalba. Venga para Rosalba, regreso a Rosalba, regreso a Rosalba. Venga para 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 Rosalba, regreso a Rosalba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sintieta, brazo Santrua, la mano de Paco y Mar Sousa, donde la banda de los calles Potex, es un felipón Chávez Tranquilo, ándale Hasta ahí jóvenes, hasta ahí Queremos saludos para Ándale, paradiana Para la princesa, la titilera La morenita, ándale